Música Es la primera campaña que hace el Alcer Rosario de prevención y concientización del cáncer de colon. Es un cáncer que es tratable, es prevenible y es curable en un 90% cuando se toma a tiempo. Tenemos que tener presente que el cáncer de colon es un tumor muy frecuente en nuestro medio. Es una lesión que se desarrolla a lo largo de varios años en forma silente y por eso este tipo de campañas es importante. Nos permite detectar lesiones que todavía no dan síntomas y poder accionar sobre ellas. Y estamos ofreciendo para que se hagan un test de control de forma absolutamente gratuita. Así que no desperdicien esta oportunidad. Música Música